Buenos días niños, ¿qué tal? Recuerdan quién soy, ¿verdad? La maestra adora del grupo de Rana Dorada de Prekinder. En esta semana, la cuarta semana de grabación, le da gusto saludarlos y a la vez decirles, así como el lunes pasado cantamos el himno nacional, en esta semana vamos a darle paso al juramento a la bandera. ¿Qué es el juramento a la bandera? El homenaje que se le rinde a los símbolos patrios los días lunes en el acto cívico. Levanten la mano derecha. En esta posición, ustedes van a ver que mi mano derecha queda a este lado. Bueno, de frente, esta es mi mano derecha, pero si yo me volteo de espalda, ustedes, su mano derecha es de este lado, ¿verdad? Levanten la mano derecha y repitan conmigo. Bandera panameña, juro a Dios y a la patria, amarte, respetarte y defenderte como símbolo sagrado de nuestra nación. Bueno niños, ahora una vez dentro del salón, nos servimos con nuestra clase para cantar y darle gracias a Dios por este nuevo día. Inclinen sus ojitos y oramos. Amantísimo Padre Celestial, Señor Jesús, te agradecemos hoy, Padre, por este día que tú nos permites, Señor, vivir, que tú nos permites despertarnos con vida y salud, Padre. Guarda a todos los niños, Señor, a todas las maestras, cúralas con tu sangre preciosa, Padre. Bendice esos hogares, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos a cantar una canción de bienvenida, ¿verdad? Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Estoy feliz, muy feliz que estés aquí. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, extrañándolos a ustedes, por supuesto, extrañando sus risas, sus llazos, su alegría, sus meriendas, sus juegos, sus rondas, extrañándolos cada día. Porque recuerden que este paso no es igual sin la presencia. Vamos a darle inicio a nuestra clase de hoy. Vamos a conversar de algo muy importante. ¿Qué vamos a conversar? Sobre las plantas. Las plantas nos sirven para alimentarnos, para medicina, para decorar nuestro hogar, ¿verdad? Son diferentes clases de plantas. Hablamos de las plantas. ¿Quiénes tienen plantas alimenticias en la casa? Como el plátano, los árboles de nance, ¿verdad? Las yucas, plantas medicinales. Hay muchas plantas que los abuelitos utilizan para darnos té. La planta de mastranto, el té de hierbabuera. Las plantas ornamentales decoran nuestra casa, nuestra vivienda. Tienen flores, cuelgan alrededor de nosotros y nos ponen nuestra casa hermosa. Vamos a hablar un concepto que en la semana anterior vimos adentro y afuera. Esta semana vamos a conocer el concepto abierto, cerrado, ¿verdad? Vamos a trabajar con este librito. Si yo le muestro a este libro a ustedes, ¿este libro cómo está? Ustedes están viendo como un libro pequeñito, ¿verdad? En este momento este libro está cerrado. ¿Cómo está el libro? Cerrado. Muy bien. Pero si yo le abro, ¡guau! Es un libro de Barney y sus amigos, ¿verdad? Está abierto. Igual que en esta caja. Esta caja está muy hermosa, ¿verdad? Es una caja muy linda. Pero así está, ¿cómo? Cerrada. Pero si yo abro, ¡guau! La caja se abrió. Está abierta. Contemos entonces el concepto abierto, cerrado. Damos paso a nuestra figura geométrica. ¿Cuál es nuestra figura geométrica de esta semana? Bueno, aquí hay algo que tiene la forma de la figura geométrica. Si nosotros vemos el tablero, el tablero es un rectángulo, ¿verdad? Es un rectángulo y tiene cuatro. Muy bien, chicos. Cuatro lados. Vamos a ver. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro lados tiene el tablero. ¿Y qué forma es el tablero? Rectángulo. Muy bien. La puerta. A ver, las puertas de la casa, ¿cómo son? Rectangular. Muy bien. ¿Tiene cuatro? Cuatro lados. Aquí tenemos nuestro, aquí en el rectángulo, vemos que hay una flecha. Con nuestro dedo índice, bajamos a través de la flecha, luego izquierda, luego subimos y luego para la derecha y cerramos nuestro rectángulo. Ahora, con ayuda de un crayón, vamos a practicar. La maestra usa los marcadores. Y ahí tenemos nuestra forma. Rectangamos paso a la vocal O. La O de OJO. Muy bien. ¿Qué más se escribe con O? Oruga. Muy bien. O-YA. Ah, qué bueno. O-SO. La O de O-SO. Entonces, como les decía, les digo, ¿verdad? Esta es la vocal O. De Ojo, de Oruga, de O-YA, de O-SO. La vamos a hacer. Así que ya saben. Esta es la vocal O. Vamos a conocer nuestro amiguito, que es el número 4. Así como en la clase le estamos hablando que el rectángulo tiene cuatro lados, que el rectángulo es la cuarta figura geométrica, así mismo conocemos el número 4. A ver, vamos a contar nuestras mariposas. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. ¿Cuántas mariposas tengo? Cuatro mariposas. Por todo el contorno, luego por bajo y cerramos el número 4. Por último, antes de entrar a nuestras manualidades, vamos a conocer el color azul. ¿Qué color es nuestra plastilina? Azul. ¿Qué color es nuestro portador de celular? Azul. Miren, que es muy bonito, ¿verdad? ¿Qué color es nuestra lama? A ver, ¿cuántos saben qué color es nuestra lama? Azul. Muy bien. Azul. La hoja de construcción. Dibujamos nuestra flor. Ya recortada, la pegamos en nuestro palito de paleta. Nuestra flor es lista, ¿verdad? Aquí tenemos ya nuestras flores listas con ojo y boca. Ojo, boca. El cono de papel higiénico lo forramos todo con lana. Lo forramos todo, le ponemos goma y lo vamos forrando, ¿verdad? Vamos a cantar una canción para celebrar el cumpleaños de todos los niños que cumplieron desde enero hasta julio. Son globos que les he hecho para cantarles feliz cumpleaños a todos ustedes. Que Diosito me lo bendiga y que cumplan muchos años más, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños feliz! Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz, estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy pasé el día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, viviendo despierta, dirás que ya amaneció, ya los pajaritos cantan, la luna ya se venció.